Para ganar plata las giles que compran y todas esas especias por esas fiestas, por eso. Pero a mí me gusta la fiesta de brujas. No, aquí hay que celebrar el Día del Escudo. ¿Y qué quiere? ¿Que me disfraces de cóndor? No, aquí no se celebra eso y punto, ya. Ay, pero es que a mí sí me gusta el Día de las Brujas. Déjelas a Mariana y a la Dora, pues tranquila ahí nomás. Ay, no se haga el chistosito. Ay, ¿ahora tú no te pido caramelos? Por Dios, muchacho, usted sí que es novelera, oye. Ay, ingeniero, y hablando de novela, dicen que si la segunda temporada va bien, harán una tercera. ¿De qué? De mi novela. ¿Una tercera? ¿Y ahora de qué se va a tratar? De Samanta y su idilio con el cholo de labios rosa. Y la pregunta es, ¿quién va a actuar? No me digan. La misma muchachita es. No, Gaby Espino. Gaby Espino. Sí, es por la similitud que tiene con mi hijita. Ya es, amiguita. Dejemos hablar de ficción y fantasía. Y déjeme decirle que no puede hacer esa decoración de Halloween aquí en el cielo. Pero, ingeniero. Mejor dedíquese a trabajar. Pero, ingeniero, ¿hoy día va a haber una fiestina? No me interesa. Pero me han dicho que va a estar muy divertida. Y que mamá Olga ya preparó el arroz con pollo. ¿El arroz con pollo de mamá Olga? Pero, sí, pero no. Después me castigan. No quiero que me castigue el jefe. ¡Diniero! Usted lleva una plegaria. ¡Es lazo! Ah, ve, a ver qué dice. Querido Dios, gracias por darme salud para recuperarme el problema de mi espalda. Ay, no te imaginas lo maravilloso que fue ayer el número dos así como la gente. Gracias, Diosito, pero quiero aprovechar una cosa. Si es posible, sé que le he negado muchas tarjetas de crédito a la gente. Y que me andan culpando de los débitos no autorizados que se hicieron en miles de cuentas. Diosito, haz que mi candidato gane la alcaldía en las elecciones. Te prometo que te daré más préstamos y pondré más personal en las ventanillas de los cajeros cuando sea quincena. En el nombre del padre, del hijo y de las cuentas offshore. Amén. Este nunca me cayó bien. Las hermanas esas eran guapas. Ingeniero, anímese que esta noche hay una fiesta de disfraces. No, ya le dije que no, yo no. Pero, ingeniero, vamos a mover el esqueleto. Yo ya no estoy para esas cosas. Ay, me dijeron que va a haber vodka. Yo para esas cosas sí estoy. Claro, para ahí es otra cosa. Usted sabe perfectamente que al vodka no me le hago. ¡Jamás! Pero, ¿eh? ¿Y qué me pongo? Yo quiero ponerme un disfraz así que asuste a la gente. Disfrázese de prueba de embarazo. No, no, algo que intimide más. ¡Un tanque de gasolina súper! ¿Y sabe lo que quiera? ¿Qué? Me gustaría disfrazarme de algo que sea todo lo opuesto a mí. ¿De qué? De un delincuente con tomás. ¿Quién se burla? ¿Quién se burla? ¿Quién se burla? Relajes, ingeniero. Yo le tengo el traje perfecto. Yo pensé que era otra cosa. Ingeniero, igual la gente entiende el mensaje. ¡Un mensaje! Está bien. Pero faltó, pues, el sanduchito. ¡Sanduchito! 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 ¡Sanduchito!